Hola, hola, bienvenidos todos y todas a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una cajita secreta donde vas a poder guardar tu dinero, tus joyas más especiales y nadie sabrá cómo abrirlas sino sólo tú. Así que consigue unas latas de atún, una cajita reciclada y empecemos. Corta la cajita en triángulo por juntos lados simulando el techo de la casita. En cartón coarrugado corta el techo y pégalo. Pinta toda la caja de blanco. También las latas de atún y déjala secar. Si es necesario, retoca nuevamente la caja. Toma un poco de pintura blanca, amarillo ocre y café y pinta las latas dejando textura de un lado para el otro dejando brochazos. Para que tengamos la apariencia de madera. Pinta la cajita del tono que tú quieras, yo utilicé un poco de agua marina y blanco. Pinta también el techo. En foamy café, corta un rectángulo para hacer la puerta y en blanco un cuadrado para hacer la ventana. Píntalo un poco de blanco para hacer un aspecto de envejecido. Corta unas tiras en foamy café para hacer el marco de la puerta. Pégalos a los lados de la puerta y corta un pedacito de cartón corrugado para hacer el techo de la puerta. Pinta un poco la ventana y pégala. Marca la lata en foamy café, corta el círculo y pégalo por debajo de la lata. Corta una tira pequeña también en foamy café para hacer la chimenea de la casa. Una tirita muy pequeña también para simular una matera y pégale unas flores. Con acrílico café o vinilo café pinta un poco el marco de la ventana. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te invito a suscribirte. Tengo muchísimos videos que sé que te gustarán, la mayoría con materiales reciclados. Haremos una pequeña guirnalda para decorar el frente de nuestra casita. Corta triángulos pequeños y pégalos en una tira de cabulla corta y luego pégala a la casa. Corta triángulos pequeños y pégala. Pinta unos ladrillos al lado de la casa. Corta triángulos pequeños y pégala. Haremos una sillita en foamy. Sigue el paso a paso así como te muestro. Pega la casa en la lata donde pegamos el foamy café Pégala ahí encima Si te gustó este tutorial déjame un dedito arriba y comparte a las personas que creas que también les puede gustar Corta una tira gruesa en foamy café y córtale medios círculos a uno de sus lados así como te muestro Cuando termines de cortarla pégala en la lata donde pegamos la casita Si ya haces parte de la familia creativa y cajita de sueños te doy gracias y espero que sigas viendo todos los videos que tengo para ti Utilice estos palitos que encontré por ahí para hacerle unas paticas a nuestra cajita secreta Pégalas así como te muestro Acá terminamos nuestra cajita secreta Espero que te haya gustado Guarda lo más preciado ahí y a nadie le digas cómo se abre para que sea un secreto lo que guardas Espero que sigas el paso a paso que la realices que lo compartas Si te gustó mucho dale un like y espero verte en el siguiente tutorial Bye Bye ¡Gracias!